Actualizado, 2023. Relanzamiento. Únete a la segunda cumbre hispanoamericana trauma, resiliencia y plenitud y comienza tu camino hacia la sanación y plenitud emocional. Pero el trauma intrauterino, que es muy específico y es muy, muy, muy temprano en la vida de las personas, puede ocurrir de diferentes formas. Y lo que ocurre en las relaciones interpersonales durante todos esos años es crucial para entender las consecuencias que puede tener un neurodesarrollo. Muchas veces la culpa, la culpa que lleva a no permitirse vivir la vida con felicidad, una culpa que también a veces se manifiesta como una hiperresponsabilidad, como un estar atentos a que todos estén bien. Otro reajuste muy potente, muy importante, en el que la maternidad va a formar parte, una nueva parte de quienes somos. Realmente el dolor gestacional, menos mal, cada vez es más conocido y se vive como algo que puede pasar, pero hasta hace poco era un tema tabú y muy poco hablado. Entonces hay muchas mujeres que realmente les supone un gran impacto el haber vivido la muerte del bebé. Observo en mi consulta como muchas mujeres y parejas llegan a la consulta con un fuerte deseo de controlar todo desde el primer momento. Inician ya la aventura con una importante mochila de superinformación, de asesoramiento de pruebas y tratamientos, en ocasiones incluso innecesarios. Desde el punto de vista evolutivo, el hecho de que la madre y el hijo establezcan ese fuerte vínculo desde el principio debió ser necesario para nuestra especie. De que no es una tarea fácil, pero para mí es la más apasionante y la que más vale la pena en la vida, que es la crianza empática, respetuosa, desde un estado de la mente amoroso. Gracias. Gracias.